El hombre se despierta de un incierto sueño de alfanges y de campo llano y se toca la barba con la mano y se pregunta si está herido o muerto. Soy Mónica de la Fuente, directora asociada de este proyecto J.Catacali. Quijote-Catacali es una adaptación del Quijote hecha mediante las convenciones del teatro clásico Catacali y otras técnicas también de teatro europeo, teatro occidental. Una vez hecha ya esa dramaturgia, el director Ignacio García le ha dado un concepto y un formato, una puesta en escena basándonos en el teatro clásico Catacali, pero incorporando técnicas occidentales contemporáneas. El teatro clásico Catacali tiene tres fuentes principales. Una es el teatro sánscrito, que es muy antiguo, se basa en unas convenciones de hace 2000 años, casi del tiempo de la poética de Aristóteles, un teatro que todavía se sigue hoy representando. Otra fuente importante es el arte marcial, que también lo podemos ver en el teatro Catacali. Y otra fuente importante es todo el teatro ritual, teatro religioso, que se hacía y se hace todavía hoy en Kerala. Está construido o basado en unos textos que los actores interpretan gestualmente. O sea, realmente es una lengua de signos donde cada palabra la podemos expresar mediante gestos. Todo está al servicio de podernos transmitir ese texto. Entonces tenemos que fijarnos muy atentamente y ver muy de cerca el teatro Catacali para poder captar cada uno de esos pequeños movimientos que hacen con los nueve estados de ánimo que están detrás de ellos. Los vemos caracterizados de una manera muy elaborada. O sea, los vemos con unos maquillajes, unos vestuarios, que lo que nos intentan decir mediante este vestuario es que son seres que pertenecen al mundo imaginario. Y sobre todo el maquillaje de la cara lo que viene a hacer es definir los puntos expresivos de la cara. Estos personajes arquetipo los podemos dividir según la cualidad del personaje. Entonces tenemos personajes buenos que irían de verde. Esos nos representan dioses, demonios, todos los héroes del Mahabharata o del Ramayana. Otro color que utilizan es el rojo, lo que ellos llaman barba roja. Barba roja serían todos los personajes con cualidades negativas, los demonios, seres malvados y demás. El color naranja para crear un elemento naturalista de la cara que está representando a las mujeres o, por ejemplo, a los sacerdotes. Es decir, personajes que serían humanos también irían representados con ese color. El negro es otro de esos elementos negativos también, pero aunque tenemos que entender que no es un mundo donde se nos habla del mal y del bien, sino que son diferentes energías donde son cualidades de los personajes. A la hora de adaptar el Quijote, que sería yo creo que también de interés, ver cómo esos personajes han entrado a participar dentro de esos arquetipos. El Quijote héroe iría de verde, pero no solo verde, sino que iría algo de rojo. El personaje de Sancho, por ejemplo, está interpretado por uno de los grandes actores dentro de esta compañía, que suele hacer personajes femeninos. Y se le ha elegido a él primero por su aspecto físico y también porque de todos es el más cómico. Y luego el personaje de Quijano, que sería otro de los personajes, el personaje central de la obra, porque hemos dividido Quijote y Quijano en dos actores. Y Quijano va natural, o sea, no lleva maquillaje ni un vestuario tan elaborado como los demás, para presentarnos el aspecto más humano, cervantino en este caso, de la obra. Quijano, en este caso, nos está interpretando o nos está ayudando a entender qué es lo que hay detrás de esas aventuras, como lo haría Cervantes. Es decir, yo os estoy expresando estas aventuras caballerescas, pero detrás os estoy comunicando aspectos humanos y de la sensibilidad. El elemento del vídeo, que sería un tercer elemento que está detrás, detrás del mundo que está ocurriendo, sería un poco la mente de Quijano. Sería un poco sus obsesiones o intentando reflejarnos también o acercar al público de una manera conceptual lo onírico de Quijano, pero también nos crea otro plano, otra escala. Sobre todo pensando en que donde se actúa suelen ser espacios grandes, como es el caso del Centro Niemeyer, donde estamos viendo bastante lejos al actor, lo vemos de diferentes ángulos. Lo que queremos es dejar claro al público que se fije en su rostro y crear otra dimensión de ese personaje, acercándolo así al público. Juanjo Llorens, incluso uno de los grandes en este país ahora en La Luz, ha conseguido pintar y dar ese aspecto de cuadro barroco a muchas de las escenas, manteniendo y dejando siempre, poniendo en valor el Teatro Catacali. Este año se celebra el 60 aniversario de Relaciones España-India y para ello tanto la Embajada de la India como el Ministerio de Cultura de la India a través de la Casa de la India se están organizando una serie de eventos durante todo el año. Uno de los grandes platos fuertes ha sido este proyecto conjunto. Y poder disfrutar de ello en principio en España, pero luego con casi la certeza que este espectáculo va a ir también a la India para que complete también este diálogo intercultural. Porque es verdad que esos 60 años de Relaciones se celebran en España, pero también se deberían o se tienen que estar celebrando en la India. Déjate también enseñar porque los demás te cuenten la historia de otra manera. Veo que es una experiencia a través de lo visual, a través de lo sonoro. En cuanto ves el Quijote y puedes reconocer a esos personajes, o cuando los cantantes en su lengua malayalam nombran a todos nuestros personajes Quijote, Sancho Panza y Dulcinea y lo estás entendiendo también, lo estás recibiendo de manera sonora, creo que se produce una interesante fusión cultural también. Pero yo creo que en ese caso Cervantes es el que nos apela y nos dice estoy hablando del ser humano y lo estoy hablando para ti y lo vas a entender porque además estoy contándote una historia que conoces. Cervantes 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 Cervantes